Gracias al apoyo de Polvo, Penta y Naval Motor, una vez más viajamos a Brasil y allí asistimos al Río Boat Show 2013. Por supuesto en Paralelo Cero te vamos a mostrar un resumen de todo lo que sucedió en esta que es la feria más grande de Sudamérica. Con la intención de conocer y compartir con ustedes lo que sucede en la industria mundial de embarcaciones de placer, estuvimos presentes en la decimosexta edición del Salón de Río de Janeiro, la muestra náutica más importante de Sudamérica. Fueron 130 expositores, 230 barcos, en una infraestructura de 45.000 metros cuadrados y más de 500 metros de muelle. El Boat Show este año es el segundo año que estamos haciendo en Piermauá, está muy equilibrado, muy tranquilo, tenemos novedades mundiales aquí como la Prestige 45, que es la primera vez que está viendo en el Boat Show. Tenemos la Sheffer 800, que es una 80 pies maravillosa con tres Volvo IPS. Tiene la Segue, que ha venido con una escuadra de cuatro o cinco barcos y que está quedando un ensillero muy fuerte en Brasil. De barcos grandotes, la más grande, la Zimuth grande, de 104 pies. Entonces estoy mirando que el Boat Show está se internacionalizando, las marcas están viniendo y con muchas novidades. Con una fuerte presencia de las embarcaciones que superaba los 40 pies de eslora, Volvo Penta mostró su satisfacción por el éxito mundial de su sistema de propulsión IPS. Y la Argentina, con nuestro distribuidor Naval Motors, ha hecho muy bien en desarrollar el IPS en Argentina. Y, en realidad, el Brasil también ha hecho muy bien. Ahora, la Argentina ha estado liderando, pero el primer triple IPS ha sido lanzado aquí, en Brasil, y es el Schaeffer 80, y estamos muy emocionados. También dialogamos con José Valente, de Naval Motor de Argentina, y representante de Volvo Penta y Mercury en nuestro país. La industria del Brasil hay que tomársela en serio. En este momento no hay astillero de Europa que, por razones que todos conocemos, no esté en Brasil. El Brasil es un país con un potencial muy grande, es innegable. Me hubiera gustado que hubiera más IPS argentinos todavía. Ahora ya hay muchos IPS brasileros, están prácticamente empatándonos. Pero bien, muy lindo, mucha pujanza en el Brasil. Es un gusto que Rome esté acá, que es el hombre que tiene en el mundo entero, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, la responsabilidad de la marca. La presencia de la industria argentina estuvo, como ya hace varios años, muy bien representada por el astillero Segue, quien mostró un imponente stand en la feria. Una de las novedades del salón fue un barco brasileño diseñado por el estudio de Pininfarina. Es un soberbio Sport Cruiser propulsado por tres IPS. El barco fue muy lindo, diseñamos la superestructura, diseñamos toda la estructura del barco, la parte estructural, nuevos motores, nueva parte eléctrica. Y la Pininfarina vino para agregar, es realmente muy bueno trabajar con ellos, tiene un conocimiento muy grande y muy rico trabajar con ellos. ¿Ese está motorizado con IPS? Son tres IPS 1200, un barco que anda 34 nudos y parece que estás sentado en tu casa. El barco es muy liviano, el barco es totalmente hecho en infusión, todas las piezas son hechas por infusión, ficou un conjunto muy bueno. También tuvimos la posibilidad de conocer el último lanzamiento del astillero italiano Asimuth, su modelo 100 pies. Acabamos de recibirlo de la Italia, llegó el año pasado en dezembro aquí en Brasil, claramente el barco más grande del salón aquí. Pero no estamos satisfeitos, muchas negociaciones, mucho interés y especialmente nos estamos consolidando la presencia del marco Asimuth en Brasil de una forma absolutamente consistente y absolutamente relevante dentro del panorama náutico brasileño. Completaron la muestra astilleros de Brasil, fundamentalmente de embarcaciones livianas, con motores fuera de borda, neumáticas, day cruiser y sport cruisers. También la presencia extranjera estuvo marcada por conocidas marcas como Cimitarra, Benetó, Princes, Cezamarín, Prestige, entre otros. Este año estuvo ausente el grupo Ferretti, que cabe la cotación, cuenta con una planta de producción en Brasil. Y también fue muy escasa la participación de los astilleros productores de veleros. El Salón Náutico de Brasil terminó en la noche del miércoles 1 de mayo, día final de la feria, con un total de 276 millones de dólares en operaciones comerciales durante los seis días de la exposición, superando la edición anterior cuando se registraron 270 millones de dólares en operaciones. Gracias por ver el video.